Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tu nombre? Missy. Oye, a mí me pasaron el dato que tú eras campeona nacional de Street Fighter. Sí, juego Street Fighter a nivel competitivo desde el 2008. ¿Del 2008? Oye, pero está muy bonito tu traje. ¿Es tu personaje favorito de Street Fighter? No, quise hacer un personaje diferente hoy. Yo juego con Chun-Li, yo tengo todos los cosplays de Chun-Li. Juego con ella y hoy día quise hacer Ryu porque es un personaje que conocen todos también. Pero Chun-Li igual es famosa, digamoslo. Y tú igual haces la patada de Chun-Li así como... No, ahora estoy de río, sí que hago solo golpes de río, pero ayer vine de Chun-Li, mañana también vengo de Chun-Li. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué te parece la iniciativa de Expo Game de haber invitado a los cosplayers de manera gratuita? Me encanta, siento que es algo que siempre se tuvo que haber hecho porque los cosplayers hacen gran parte del evento y siento que Expo Game ha hecho cosas muy positivas ahora, por ejemplo, las gemas de Expo Game también, que uno juega, te obligan a jugar los stand, a recorrer todo, a hacer puntos y canjear productos. Eso es genial. Muchas gracias y me encantó, voy a empezar a jugar el Street Fighter.